RAP DURAL Razones para seguir Quiero la mano arriba, quiero la mano arriba De los que hacemos el rap como medida alternativa La mano arriba y en un mismo sentir De los que encuentran aquí, razones para seguir Pasan los años y aún no sé cómo pasó la verdad Si fue destino en realidad pero ya no hay vuelta atrás Así que aquí estoy, más audaz, ansiedad si escuchas Esto es más, versatilidad en el track Y de aclarar que me gusta el hip hop, me gusta el boom bop Rimos salido de la calle, mensaje a la sociedad Es mucho más que un compás, por todo lo que me da Puedo alejarme de aquí, van a salirme jamás Combinación de rap y coeficiente está vigente Sigue latente, no será suficiente, es eminente Y como Roddy en el graffiti voy a colorear tu mente Así que dime presente, siempre de frente No te reflientes de lo que sientes, de lo que sientes Y de todo lo que te ha dado el hip hop Quiero ver una vez más lo que matiza mi rap Quiero la mano arriba, quiero la mano arriba De los que hacemos el rap como medida alternativa La mano arriba y en un mismo sentir De los que encuentran aquí, razones para seguir Quiero la mano arriba, quiero la mano arriba De los que hacemos el rap como medida alternativa La mano arriba y en un mismo sentir De los que encuentran aquí razones para seguir Porque aún estamos aquí dispuestos para seguir Queda mucho que contar y cosas por escribir De transmitir, decidir, no fingir, no esperar ni pedir Del que no sabe escuchar nunca tendrá que decir Difícil de digerir, voy a seguir, intentar dirigir En mentes incidir, por los sentidos fluir Y es que me vas a sentir por tu cabeza viajar Como mi flow en el beat, ah, ah Hacemos hipo con clase, clase El puerto produce rap, te enseña como se hace, hace Así que pase, no atrase Estamos listos para el viaje sin vuelta ni equipaje Ah, así que suelten la base, yo pongo la frase Con letra fugace, mi ritmo es augace Será un desenlace en tu mente de fase Yo hago mi propio rap, más sin disfraces Y eso me satisface Quiero la mano arriba, quiero la mano arriba De los que hacemos el rap como medida alternativa Ah, la mano arriba y en un mismo sentir De los que encuentran aquí, razones para seguir Quiero la mano arriba, quiero la mano arriba De los que hacemos el rap como medida alternativa Ah, la mano arriba y en un mismo sentir De los que encuentran aquí, razones para seguir Ah, ah, rap neural, sí que sí que no está Viva el rap, juntar en la hip hop Ah, ah, rap neural, sí que sí que no está Viva el rap, juntar en la hip hop De los quehetes de la hip hop Gracias por ver el video.